¡Perovista! ¡Aquí en año de junio, ¡con fuerte palma! Buenos días hermanos, primeramente permítanme saludar a todos los niñitos de este nuestro colegio inicial del pueblo de Buenos Aires, del pueblo de Santa Blanca. A nuestra señorita directora, a la presidenta de APAPA, a nuestro presidente de la educación de Buenos Aires, al personal docente y a todos los padres de familia que hoy día nos acompañan. Ciertamente hemos recibido el año pasado a la delegación que con mucho honor nos solicitó hacer posible esta obra de repente pequeña pero de gran importancia para los niños como es el espacio para los juegos infantiles, el gran sintético, los juegos que hoy día estamos entregando. Señora directora, con deseo de orgullo, entregarnos de sus manos el juego infantil como también el espacio científico en beneficio de todos los niños de este hermoso colegio inicial de Buenos Aires. Y hay que dar cuantos aplausos a la directora y a todos los padres de la educación de Buenos Aires. Por otra parte también tenemos un plan de trabajo arduo este año, 2017, ya están nuestros presidentes, nos estamos comprometidos a hacer dos escaleras en dos calles. Ya el presidente de Desarrollo Urbano está realizando los estudios de pre-inversión como es el perfil del expediente técnico y luego estaremos iniciando el proyecto, señor presidente. Como también está la directiva de San Carlos, está la directiva de San Carlos, también tenemos pendiente que quieran hacer llegar al cambio de las teorías, el mejoramiento de los autos de San Carlos. Luego, canalizar ya las pistas de veredas, así como lo hemos hecho en Tomatica. De igual manera lo vamos a hacer en la situación de vivienda de San Carlos. También en Guayaringa tenemos dos proyectos para este año. El día 22 de junio vamos a entregar 12 computadoras, 12 computadoras para el colegio de 6 cabañas de Guayaringa en San Carlos. Para el secretario centro de cómputo. Luego, al finalizar este año, vamos a entregar la moderna pista que va a empezar desde la portada de Guayaringa hasta la primera zona. La moderna pista que vamos a tener este año para la creación de vivienda de Guayaringa. Bueno, hermano, estamos trabajando fuertemente. La disculpa del caso, estamos dos años de pasada porque queríamos una reunión en Matucana con las comunidades de Guayaringa o Barrebajo. Pero señorita directora, venimos a cumplir nuestro compromiso y también saludar a todas las bonitas. La disculpa del caso a la directora porque vemos que el espacio es pequeño. Queríamos traer 100 canastas, pero la directora nos ha dicho que el espacio es muy pequeño. Y vamos a encargar a la amiga Charito. ¿Vos a Charito? ¿Charito? Charito, para que haga el sorteo. Vamos a sortear 31 canastas a todas las mamás presentes. La disculpa del caso porque el ambiente es pequeño. Charito se encarga de hacer el sorteo. Las 31 canastas que van a llegar, que van a sortear a todas las mamitas presentes. Y decirles un feliz día. ¡Feliz día de la mamá! 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 Gracias.